¿Cuáles son los protocolos adecuados para el manejo básico de esta situación? ¿Cuáles son los protocolos adecuados para el manejo básico de esta situación? ¿Cuáles son los protocolos adecuados para el manejo básico de esta situación? ¿Cuáles son los protocolos adecuados para el manejo básico de esta situación? ¿Cuáles son los protocolos adecuados para el manejo básico de esta situación? ¿Cuáles son los protocolos adecuados para el manejo básico de esta situación?